Agocha.info 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 Este año es especial porque hay una serie de retrocesos gravísimos en los derechos humanos, en los derechos de las mujeres. Hay un retroceso ideológico terrible, completamente tintado de religión, de catolicismo. Y es un momento de lucha importante para el movimiento feminista. Es un retroceso en los derechos reproductivos. El Partido Popular ha quitado de la cartera de servicios la reproducción asistida para las mujeres lesbianas y para las mujeres sin pareja masculina. Es algo completamente heterocentrado. Y también, como sabéis, todo el mundo es el momento del retroceso de 30 o 40 años en la ley del aborto, que es una de las reivindicaciones que el movimiento feminista ha hecho siempre. Y que si esto sale adelante, pues va a traer consigo la muerte y el aborto en condiciones infrahumanas de muchas mujeres. Es un intento, con todas estas leyes, de volver a los valores tradicionales familiares. Se nos impone un único modelo de feminidad heterosexual que gira alrededor del varón completamente y que quiere volver a traer a las mujeres al núcleo familiar, en la familia nuclear, heterocentrada y retirarnos del mercado de trabajo. La precarización laboral, una vez más, cae en las mujeres, el empobrecimiento de las mujeres. Los derechos laborales, la diferencia que hay entre los salarios de hombres y mujeres, sigue siendo absolutamente terrible en el Estado español. Y queremos denunciar este retroceso en los derechos humanos, en los derechos de las mujeres. Y queremos decir que el movimiento feminista no va a dar un paso atrás. ¡Ni me puedes dar algo a mi egipto y niños actúan ligues! ¡Have trabajo ya que tenemos! ¡En世emos empleo! ¡Ven a los rostarios de nuestros ovarios! ¡Amoradocánosepiscisitán! ¡Ven a los rostarios de nuestros varios! ¡Nos vemosocar la justicia! ¡Nos vemos siempre atrás! ¡Esta cantera! ¡Pap! ¡Pip! ¡I! ¡Lá! ¡Esta! ¡Pip! ¡Pover! ¡Pip! ¡Pover! ¡Pap! ¡Pip! ¡Pover! ¡Esta es la nu! ¡Pover! ¡Pip! ¡Lap! ¡Epa! ¡Va! ¡Epa, dai! ¡Pie, pa, i! ¡La ventalera! ¡Pap! ¡I! ¡Iru! ¡La pistola! ¡Mularra! 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 En la nube se abre sin más en la nube, el colón es el primer lado y el primer lado. La nube se abre la nube, y la nube se abre la nube. ¡Escirió el pano! ¡Escirió la nube! ¡Suscríbete! ¡Escirió la nube! ¡Escirió la nube! ¡Ozomi! a ocha punto info